El diputado federal, Álvaro Rafael Rubio, afirmó que los indígenas oaxaqueños, al igual que los de todo el país, se encuentran indefensos ante la falta de leyes que los protejan, además de que viven con un gran atraso en materia de salud, educación, tenencia de la tierra de sus propiedades y, sobre todo, hace falta su inclusión en la toma de decisiones en los ámbitos político, económico y social. El legislador asistió a una reunión con un grupo de personas que están integrando un consejo indígena en el municipio de Tuxtepec, reunión que se basó en una propuesta para que apoye una ley que obliga a los municipios a la creación y aprobación de las regidurías de asuntos indígenas, no solo en el estado de Oaxaca, sino en todo México. Tenemos un problema de la tierra, tenemos un problema de salud, tenemos un problema de educación, tenemos infinidad de problemas. Y yo creo que el primer paso es reconocer a los indígenas ya incluyéndolos en todas las participaciones. Entonces yo creo que eso nos va a abrir la puerta para poder ayudar y poder caminar junto como indígenas. Porque la mayor parte, la mayor parte, pues se dan los votos nada más, pero ¿qué van a dar, no? Sí. Informó que una de las prioridades de la Comisión Indígena es satisfacer las necesidades de salud y por ello en San José Independencia se están invirtiendo 25 millones de pesos en la rehabilitación del camino, con la finalidad de que los enfermos puedan ser trasladados con mayor prontitud hacia un centro de salud, clínica u hospital para su rápida atención y de esta manera evita defunciones por esta causa. En otro tema, Álvaro Rafael Rubio afirmó que las acusaciones que se están dando en su contra es revanchismo político, calumnias y mentiras. Externó que lo que sucede en la comuna de Jalapa de Díaz es un problema entre el actual presidente municipal y algunos de sus regidores por las dietas que no les han entregado, pero que él nada tiene que ver en este asunto. Con edición de Erick García para Red Informativa, Sergio Vázquez Herrera.